El que yo he soñado Aunque se ha casado, aunque se ha casado Hay muchas que hablan, que deben criticar Que soy bandida, me suelen decir Pero no me importa, que hablen, que digan Aunque se ha casado, yo lo quiero así Así lo quiero y la verdad, poco me importa Que mucha gente por ahí me diga la honra Conmigo encuentra lo que no encuentra en su esposa Me da lo mismo si a mi bella malamosa Ay corazón A veces quisiera dejar todo y olvidarlo Aunque lo he intentado, nunca lo he logrado Pero yo sé muy bien que con amar lo estoy pecando Eso no me importa, yo lo sigo amando Yo lo sigo amando Hay muchas que hablan, que deben criticar Que soy bandida, que soy bandida Que soy bandida, que suelen decir Pero no me importa, que hablen, que digan Aunque se ha casado, yo lo quiero así Así lo quiero y la verdad, poco me importa Que mucha gente por ahí me diga la honra Conmigo encuentra lo que no encuentra en su esposa Me da lo mismo si a mi bella malamosa Así lo quiero y la verdad, poco me importa Que mucha gente por ahí me diga la honra Conmigo encuentra lo que no encuentra en su esposa Me da lo mismo si a mi bella malamosa Pues ya que te vas Déjame decirte Que te vaya bien Pues ya que no quieres Seguir más conmigo Me pasa lo mismo Y tú lo sabes bien Recuerda que siempre Te di mi cariño Te di mi confianza Pero me cansé De ahora en adelante Esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor Ya no soy el bobo 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 No soy el bobo No soy el bobo Y me paro en la raya No voy a seguir Humillando mi alma Si algún día No soy el bobo 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 Y ahora me voy a tomarme unas copas pa' borrar de mi mente tu mal querer Pues tener la botella en la mano no me hace una mala mujer También puedo brindar, también puedo beber Y ahora me voy a tomarme unas copas pa' borrar de mi mente tu mal querer Pues tener la botella en la mano no me hace una mala mujer Ya que no te sirvió lo que yo te entregué Si por algo brindaré es por no volverte a ver Adiós Adiós No me queda otro remedio que olvidarte Al fin y al cabo me queda una vida entera para amar de nuevo Está claro que cuando llegué a tu vida era muy tarde Que tan solo queda un lugar para mí en tu recuerdo No me pidas que te olvide es imposible Pues es más fácil que me olvide de mi nombre que de tus recuerdos Tan solo me quedan un par de palabras para decirte Pues tú ya me conoces muy bien Pues tú ya me conoces muy bien que soy sincero Te deseo mucha suerte con tu vida Te deseo que cumplas con tus sueños de corazón Que nunca falte en tu vida la alegría Y que brille siempre en ti un gran amor No te niego que sufro por tu partida Que el dolor quiere partirme el corazón Yo tan solo fui un capricho en tu vida Y tú fuiste para mí un gran amor Jason Jiménez Con el corazón Si en algún momento recuerdas mi nombre Si de pronto un día escuchas mi canción Yo te pido que recuerdes los momentos Tan hermosos tan hermosos que vivimos tú y yo No me pidas que te olvide es imposible Pues es más fácil que me olvide de mi nombre que de tus recuerdos Tan solo me quedan un par de palabras para decirte Pues tú ya me conoces muy bien que soy sincero Te deseo mucha suerte con tu vida Te deseo que cumplas con tus sueños de corazón Que nunca falte en tu vida la alegría Y que brille siempre en ti un gran amor No te niego que sufro por tu partida Que el dolor quiere partirme el corazón Yo tan solo fui un capricho en tu vida Y tú fuiste para mí un gran amor Yo ya me cansé no más Ya no más mentiras Ya estoy aburrida Ya estoy harta Hasta se burlan mis amigas Me cansé no más Mucho descarado Hasta presumes de esas grillas Con las que te has acostado Hasta hoy sufrí por Dios Que aunque muera de dolor Hoy renuncio a este jueguito Que tú llamabas amor Y ojalá que logres de que si fui buena mujer Y esas hundas solo te daban placer Ya me cansé de ser tan boba Que al reclamarte siempre me deseas no jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ya me cansé de ser tan boba Que al reclamarte siempre me deseas no jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ay corazón Ya me cansé Yo te perdoné una vez Y como me pagas Yo bien tragada Y con cualquier tonta me engañas Yo no soy tan fea No, como pa' aguantarme Yo llegué borracho Oliendo a fufa Y que venga a despertarme Hasta hoy sufrí por Dios Que aunque muera de dolor Hoy renuncio a este jueguito Que tú llamabas amor Y ojalá que logres de que si fui buena mujer Y esas hundas solo te daban placer Ya me cansé De ser tan boba Que al reclamarte siempre me deseas no jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ya me cansé De ser tan boba Que al reclamarte siempre me deseas no jodas Y dices que estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ya me cansé Ya me cansé La llevo más de veinte Y aún no la he olvidado Todavía me acuerdo de ella Parece algo absurdo Hoy quien está conmigo Hoy quien está conmigo La veo que está más bella Parece algo absurdo Porque todo mi mundo Porque todo mi mundo lo quería al lado de ella Maldita Maldita traga Se me nota en la miña Se me nota en la mirada La cura pa'l despecho, todavía no la han hecho, esto muere aquí en el alba. Solo quedan recuerdos, de esos buenos momentos, que no dejan tener calma. Mi corazón deshecho, hoy llora por despecho y de impotencia al recordarla. No olvidar, olvidar lo que ha hecho, sacarla de mi pecho y decir que voy a olvidarla. Ay, maldita traga que me entreaga y no me deja ser feliz. Maldita traga que me apaga todas las ganas de vivir. Maldita traga que delata, se me nota en la mirada. Maldita traga que me entreaga y no me deja ser feliz. Maldita traga que me apaga todas las ganas de vivir. Maldita traga que me mata.